WTF my friends, como estamos señores, estamos aquí en GTA Hub Roleplay, señores, servidor de GTA con Alexander Petronov En este vídeo es un vídeo cortito, simplemente para que veáis un rol así casual Para que veáis también un poquito como se va moviendo el servidor, en el sentido de que hay gente por todos lados Y básicamente tienes rol en cualquier parte, esto es un rol liviano, un rol que no lleva a ninguna parte Pero que pienso yo que está simpaticón, para que entendáis un poquito pues eso, que tenéis rol por doquier Y gente de todo tipo, así que nada señores, espero que os guste el vídeo Y nada, ya estoy preparando algunos otros para que lleguen con un poquito más de desarrollo de la historia del personaje Dicho esto señores, hasta el siguiente vídeo, disfrutar de este Y todas las tardes en trovo.live barra pnkfacil, mi plataforma de stream actual ¡Chao, chao! Pues estoy de mierda, ¿eh? Estoy de mierda con un micrófono Debería trabajar, pero es que no me apetece nada Paso, ya tengo a... Paso, ya tengo a... Paso, ya tengo a... Al... 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 ¿Se pareció o no? No, pues si no, está conectado, Filipo, ya No es teléfono, le he pagado mucho Amigos, ¿queréis ser vuestros propios jefes? ¿Queréis ser traffickers digital? ¿Qué? Que si queréis ser traffickers digital, la profesión del futuro ¿Queréis ser vuestro propio jefe? ¿Trabajar una hora al día y tener la luz al día libre Para estar con las familias, los hijos, los amigos, las putas? Ya, ya soy nuestro propio jefe Ya, pero ganando dinero, quiero decir ¿Ganó dinero? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pobre o algo? No, te estoy diciendo que si quieres ganar dinero, ha harto dinero ¿Ah? Si es tu propio jefe Sí, sí, sí Ahora me he quedado... Escucha, yo soy millonario No tengo ganas de mirar para allá Porque seguramente no hay Lamborghini Vamos para allá Mira, aquí está el Lamborghini, mira Toma, toma, toma Escúchame, pasé, gilipollas Me has hecho gracia, no está mal Yo inventé Yo inventé Servalife, señores Dios santo, tremenda Tremenda, tremenda situación, ¿no? Vecina, eso ¿Cuándo vamos a la Junta? ¿Al aire? Pues no lo sé Pero la Junta me voy a quejar de ti Porque te me pones delante ¿Yo qué he puesto? Si estoy aquí, parado Ay, dale, denunciamos a la Junta de Vecinos Bueno, es título en el ascenso Yo voto a favor de la derrama que ustedes me dijan Yo voto a favor Vale, pues es una derrama que nos tiene que pagar 5.000 dólares a cada una Eso no lo... No sé yo si lo van a votar los vecinos No sé si va a estar posible Vamos a votar que nos quiten la mierda la música en el apartamento Ah, porque la ventana Es que vivís en un bajo, ¿verdad? Exactamente Vale Pues podéis venir a mi piso Ahí cabe gente Vamos a decírselo Compartimos catre Bueno Yo diría que así haría falta hacer una reunión Una circular previa Ya sabe ¿Votos a favor? No está ni siquiera el presidente de la comunidad A favor, a favor ¿A qué? Es que... Joder, perdón A la escuela, ¿eh? Joder, me siento... Y yo 5.000 dólares Bueno, aprovechando que estás tú aquí No compren, adquieren ¿Conocen Herbalife? Yo inventé Herbalife Deja, deja, déjate de rayos ¿Cierto? ¿Negocio? Escúchame ¿Tú sabes lo que alimentarte de bueno? A los de pollo, ya está Todo el dinero pa' ti Todo el dinero pa' ti Herbalife Por cada 5 clientes que consigas Tú te llevas otro tanto por ciento Vamos a hacerlo Es una piramidal No, no, no No me quédas engañar Es la nueva, la nueva profesión Tráfico digital Tráfico digital Adiestro a los recursos Sé tu propio AF También te digo que conforme Deja Herbalife Se te ponen más gordo Que una puta ¿Ves? Tú eres un cliente descontento Mira Follar mucho Tomás mucha potra Y verdurita Y ya está Menos más que tenemos una que piensa ¿Cómo se hace eso? Explícame ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? Vamos a tatuarnos Hijas de putas Y ya no me queda así Ah, pues a mí sí Vamos Voy a sacar dinero Y nos vamos a tatuar Venga, vamos a tatuarnos todos Escúchame Escúchame Ya te digo Que a ti no te hace falta Más tatuaje ¿Eh? Aire Aire Ale ¿Señorita sabe usted bailar? Tiene pinta de ser bailarina Tiene cuerpaso escultural No le acoso Solamente estoy esperando Mi turno Sé que estás tensa Ahora mismo Con el cajero No puedes dialogar Pero Con el tiempo No te agobies Pues madre mía ¿Qué ha dicho? Que digo Que sé que estabas ocupada Estabas ocupada Con el cajero Y sé que no podías dialogar Pero que Sí, sí Ya está Solucionado Un placer conocerte Que tienes un Tienes un cuerpo escultural Que se ve que haces baile O danzas del vientre Alguna cosa, ¿no? Sí Estoy en la harina Ah, qué bien ¿Dónde se puede consumir ese baile? En el Vanilla Espérate Ah En el Vanilla Gentleman Club Todos los viernes A las once y media Hora del móvil Entiendo ¿Ahora son las once y media? No Ahora en el móvil Son las dos y cuarto Tranquilo Que no te voy a quitar la novia No te preocupes No, no Si soy su baile No, no Tienes mi novia Campeón Tranquilo Si campeón no Que no ha ganado nada todavía Cuando gane un torneo Te aviso Relájate Pinfloy Que donde las dan Las tomo Y las dan más fuerte No me puede ver bailar Para La velocidad La puta ¿Dónde vas? Si no me has hecho ni daño Dios santo Dile a tu tipo duro Que esté Que no veas Está on fire ¿De quién tengo que tener cuidado? Ya Tranquilo Aparta chorba Que le voy a pegar una hostia Ten cuidado Que te puede venir de vuelva Ten cuidado Te la voy a acabar dando yo a ti Eso es Díselo claro Pues no sé De los moteros Vas, mira ¿Te gusta que te peguen Y que te den abrazos? ¿Cómo se dice? Me gusta que me peguen Me gusta que me den abrazos Dios santo Porque al final la hostia Te la voy a dar yo Es que se está poniendo Muy chulo tu colega Deja mía Que todos tenemos amor propio Todos tenemos amor propio Que me suda el cipote Que te vayas a buscar trabajo por ahí No te con los cojones ¿Qué pasa? El chino ¿Qué pasa? Que ese feo de la cuadrilla Nunca De lado personal ¿No? ¿O qué? Bah Pasa usted caballero Disculpe Ya sabéis señores Si os ha gustado el vídeo Simplemente pues Dejarme un like Suscribirse al canal Y todo el rollo ¿Vale? Espero que os guste Y ya sabéis Aquí en la pantalla Tenéis algunos vídeos Que pueden ser de vuestro interés Venga señores Hasta el siguiente vídeo Chao